¡Avante Espectáculos presenta! ¡Gran festejo de fiestas patrias! Este 16 de septiembre en Santa María, Moyozingo, Puebla Se presenta directamente desde Monterrey, Nuevo León ¡Las alas del amor! ¡Grupo Palomo! No me conoces aún ¿Por qué lo nuestro fue tan pasional? ¡Grupo Palomo! ¿Por qué te amo? Más allá de todo ¡Grupo Palomo! ¡Grupo Palomo! ¡Alternando el orgullo de Morelos! ¡Y cómo dice Giles! ¡Los Giles! Tu chica de acero La incondicional Tu chica de acero La más servicial La que cumple tus cabellos sin protestar Y tan fiel como tu sombra sin más ni más ¡Los Giles! ¡Y Santa quiere ver! Hay corazón Y tan solo quiero darte Todo mi amor ¡Y Santa quiere ver! ¡J-J-J-Jiles! Estoy llorando ¡Déjeme! Estoy sufriendo ¡Déjeme! Sí, este 16 de septiembre En Santa María, Moyotzingo, Puebla ¡Grupo Palomo y Los Giles! En la explanada principal Totalmente gratis Iniciamos a las 19 horas Invita a la mayordomía Y el honorable ayuntamiento Bienvenidos a los eventos de calidad T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T